Hoy aquí en Film Mentors Talk estamos con una persona muy inteligente, muy talentosa y una persona que te puede ayudar con ese sueño americano que todos tienen. Estamos hoy con Mortgage Diva, Jillian. Gracias por tenerme aquí, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos hoy. Gracias por estar aquí, aceptar nuestra invitación. Que no lo dudaste del primer momento cuando te invitamos y dijiste No, para allá voy, para allá voy. Yo busco el tiempo. Nosotros sabemos que eres una mujer muy ocupada, que estás llena de trabajo y para estar aquí es un placer para nosotros. Es un honor, de verdad que sí. Te queremos dar las gracias. Y Jillian, bueno, nos conocemos ya hace, ¿qué tiempo? ¿La boda? Hace como un año y pico, dos años. No, dos años y pico. Cuando hicimos tu boda. Como pasa el tiempo. Sí, el tiempo que empezamos en la boda que nos conocimos. Nos contrataste para la boda y de ahí empezamos la relación de negocio. Empezamos a trabajar juntos y empezamos a hacer cositas. Las fotos de RioStay. Ajá, we've done a lot together. La que más uso. Y las fotos tuyas, sí, de tu contenido. Más la casa, la de RioStay que a veces que nos llaman. También que hemos hecho contenido para tu negocio. Y nosotros siempre nos sentimos súper orgullosos y inspirados por ver todo lo que has logrado y oír tu historia. Y hoy queremos saber un poquito de todo y también tu experiencia con las cámaras, lo que te ha ayudado las redes, hablar en cámara. Y que nos orientes un poquito también sobre el mercado RioStay. Ahora mismo, ¿cómo está todo? Es un mercado que cambia constantemente. Constantemente hay cosas nuevas. Constantemente hay planes nuevos de financiamiento. Hay oportunidades nuevas para primeros compradores. Que nosotros, tú sabes, estamos arriba de ti todo el tiempo porque queremos comprar nuestra casita contigo. Y la van a comprar. Y la vamos a comprar. Seguro que sí. Sí, mucha información allá afuera también que las personas quieren saber sobre ese mercado de RioStay. Para comprar sus casas. ¿Es tan difícil comprar una casa hoy en día, como dicen? No es difícil. Bueno, primero que nada, gracias por tenerme. Igual para mí es un honor, un gustazo. Y de verdad, parte del crecimiento mío en las redes sociales es gracias a la imagen. Y la imagen se proyecta a través de tener un buen videógrafo, una buena fotógrafa, un buen equipo que haga tu contenido lucir mejor. Que luzca profesional. Que luzca profesional. Porque no siempre es tener solamente el contenido. Si no lo sabes exponer, si no lo llevas de la manera correcta, si visualmente no es atractivo hacia la gente, no llegan, no conectan. Así mismo. Claro, es muy importante proyectarlo. Exacto. Todo se trata de eso mismo, de color, de brillo, de luz. Entonces, si no tienes las personas que sepan los ángulos, cómo proyectar. La luz, la iluminación. Exacto. Cómo llevar la información de una manera más bonita a la gente, no conectas igual. Claro. Yo les agradezco porque mucho de lo que he crecido en redes sociales y muchos son consejos de ustedes mismos por respecto a la foto. A mis disciplinas de subir la foto sin la resolución adecuada, pero bueno. ¿Y qué te ha parecido lo que has visto? Las luces y todo. Súper. ¿Ves que hace diferencia en la calidad de la imagen? Completamente. Lo que nos dice todo el mundo cuando llega aquí y ve todo que, tú sabes, como luz se dice, wow, se veía tan grande, tan bonito en las redes sociales que yo quería venir. Es que es grande y muy bonito. Es grandísimo. Ese es el secreto que nadie sabe. No, es súper lindo y súper, bueno, se ve. Se ve en la imagen, en todo. Y tú sabes, eso es una de las cosas. Y eso es una de las cosas porque la gente escoge un fotógrafo como yo que los escogí para la boda. Thank you. Yo miré muchos videos, miré la idea que yo tenía y la verdad, lo mío quedó como un movie de película. Sí, muchas gracias. Súper contenta. Y desde ese momento quedé flechada. A nosotros nos encanta que las personas confíen con nosotros en un momento tan importante como el de su boda, que no se puede repetir. Tú sabes, la fotografía y el video es algo tan esencial que después no te puedes volver a casar para repetir y tener ese recuerdo. Y es lo que te queda. Y es lo que te queda. Porque básicamente es lo que recuerdas y el momento lo queda grabado en una imagen, en una foto, en el video. Eso es muy importante porque ahí vienen... Ahí está todo. Y es lo que las personas no entienden. Sí, yo siento que yo soy tan perfeccionista que quiero... Yo en una boda, en tu boda, me la pasé tirando fotos constantemente. Y Daniel siempre cogiendo los ángulos buenos. Y esa perfección que uno siempre busca, la tengo yo. Y Jillian también la tiene porque por eso ha logrado tanto en su carrera. Y eso es algo de admirar. Gracias. Bueno, Jillian, y tú eres aquí en Miami súper reconocida como The Mortgage Diva. De Mortgage Diva. Todo el mundo que está en el negocio Real Estate, que nosotros hablamos de Jillian. Todo el mundo dice, wow, mi respeto para Jillian. Jillian es una grande en este negocio. Y sabe mucho. Ay, gracias. Has ayudado a muchas personas a cumplir su sueño americano, que es tener su propia casa. Y, bueno, te queríamos tener aquí también para que nos hables un poquitico más sobre tu trabajo, sobre las cositas que haces y cómo las redes sociales te ayudan a tu negocio a seguir creciendo. Bueno, básicamente, como hablábamos al principio, el desconocimiento es una de las cosas que frena a la gente de comprar. Porque muchas veces la gente no da el paso por desconocimiento, porque se dejan llevar por terceros. Y todas las experiencias, como yo siempre lo digo, soy repetitiva en eso, no son iguales. No todo el mundo tiene el mismo proceso. Hay quien el proceso es bien llevadero, fácil, lo logra súper rápido. Hay otras personas que tienen tropiezos, que le piden más documentación, que se le hace más engorroso, que tienen problemas a través del proceso. Por eso yo digo que informarse es la clave. Es la clave, ¿verdad? Conectar con un profesional de la industria que tenga el conocimiento para guiarte correctamente. Porque no todo el mundo, ni todos los profesionales, te saben guiar de la manera correcta. A pesar de tener el conocimiento, no saben llevar a las personas. Por eso yo hago mucho hincapié en las personas en que se califiquen, en que den el primer paso, sin compromiso, porque es gratis. Que esto es algo que las personas, muchas personas no entienden o no saben. Es que el servicio de bienes raíces para el comprador es gratuito. El comprador no paga el servicio de bienes raíces. Quien paga las comisiones es el vendedor. Y eso ya está seteado. El vendedor listea su propiedad ofreciendo una comisión a quien le traiga el comprador. Entonces, tú te puedes beneficiar de un profesional que te guíe, que negocie tu contrato, que cuide las pautas de tu contrato, que cuide tu dinero, tu depósito, que te cuide legalmente, sin tener que pagarlo. Completamente gratis. Completamente gratis. Eso es algo que las personas no saben y piensan de que, oh, para que, tú sabes, yo tener buenos resultados en una compra, necesito pagar o necesito tener dinero. Y asisten personas como ustedes que se encargan de todo eso. De todo. Y también muchas otras personas tienen la idea de que la compra es un paso costoso. Y no es mentira. Depende también del precio en el que vas a comprar. Va a involucrar dinero y probablemente va a ser una de las inversiones más grandes que hagas. Pero a veces analizamos la finanza y gastamos e invertimos, como en una renta, en un carro, en cosas que no van a tener un retorno. Y no lo analizamos en ese momento. Pero cuando te pones a analizar todo lo que botas en renta, todo lo que botaste a lo mejor en un vehículo, en un viaje, no quiere decir que no vayamos a tener una vida por comprar una casa, que eso también lo digo. No es comprar una casa y que todos los ahorros, todo el dinero, todo se vaya ahí. Es hacer una compra inteligente. Es dar un primer paso. Quizás ese primer paso no va a ser la casa de los sueños, que siempre lo digo. No te va a... Quizás no sea la compra perfecta o ideal o soñada, pero lo tienes que mirar como una primera inversión. Como el paso a llegar a ese lugar, a esa compra perfecta, a esa casa de tus sueños, porque como siempre también lo digo, no lo podemos tener todo. E incluso... Eso lo hicimos en un video. No, y lo vemos en todas las industrias. A medida que la persona... Mira, cuando ganamos cierta cantidad de dinero decimos, si ganara tanto, si ganara tanto, hiciera esto, hiciera esto, ahorrara, tal cosa. Cuando pasas ese siguiente paso y ganas ese dinero que decías que cuando lo ganaras ibas a ahorrar, ibas a hacer, ibas a... Ajá. Al final tampoco lo haces. Claro. Porque entonces ya tus prioridades cambian. Cambian. Tus gustos cambian. Ajá. Entonces ya el dinero no lo distribuyes de la misma manera. Así que por eso es igual que en las casas. Tienes que empezar por una primera inversión. Sorry que estoy un poquito... No, no, está bien. Acatarrada. Eso es algo muy importante como tú lo dices porque nosotros hicimos un video con respecto a eso mismo. Que las personas a veces se enfocan de que no, quiero la casa perfecta para comprar. Y me dijiste que habían tres prioridades que uno tiene que considerar. Que lo que es localización, precio y comodidad, ¿no? Exacto. Y calidad de la casa porque a veces es según el núcleo familiar, según la economía. Ahí es donde voy. Si a lo mejor tu preferencia es, tengo a los niños en una cierta área que no me quiero mover. Esa área es un poco más costosa. Claro. Pero no me quiero mover de esa área. Bueno, entonces nos toca trabajar con eso como prioridad. Claro. Y hacer el foco de la búsqueda, de la calificación y todo en base a esa específica cualidad que quieres en la compra. Claro. Pero quizás, a lo mejor, bueno, no puedo pagar ese mortgage en el área donde quiero, por los niños, por la escuela. Bueno, entonces tenemos que cambiar de prioridad porque a pesar de querer mantenerte en esa área, no puedes pagar el mortgage de las hipotecas, del valor de las propiedades en esa área donde te gustaría quedarte. Entonces tenemos que balancear y decir cuál es la prioridad. Y sacrificar. Sacrificar. Y determinar cuál es la verdadera prioridad del núcleo familiar. Eso que nos va a acomodar en todo sentido y prepararnos para, bueno, eventualmente o más adelante poder tener un poco más de prioridades en la compra. Claro. Claro. Como yo siempre lo digo, el bien de raíces es una inversión a largo plazo. ¿Ok? Y es la inversión más segura. Y eso es por años, por décadas. Vaya, eso es algo que está probado. No hay una inversión más segura que te dé un retorno más seguro que el de bienes raíces. Fíjate, ahora tú que dices eso sobre el real estate, que es una inversión. Yo he visto mucho y he oído que compañías grandes como de fast food, restaurant, como Burger King, esa gente, compran, hacen restaurantes solamente por el real estate. Que lo que compran el área y aunque el restaurante le dé pérdida es por el real estate. En un futuro lo venden para construir otro shopping center y ganan dinero por eso. Y en realidad, así es como no les da pérdida. Porque un negocio, como le digo yo, un business opportunity. Si tú no eres dueño de la tierra, tú eres arrendatario, tú dependes de la productividad de tu negocio. ¿Ok? Pasan los años y todo el dinero que pagaste en esa renta lo perdiste. Así me va. No fue a ningún lugar. Ahora, si tú eres dueño de la tierra, todo lo que tú hayas pagado a través de los años lo tienes ahí. Y lo pagó la originación del negocio. Es como una cuenta de ahorro. Correcto. Lo tienes ahí como una cuenta de ahorro. Cuando lo necesites, inviertes, pides un equity. Como tú no has explicado, puedes hacer muchas cosas con una propiedad. Y el miedo que tienen la mayoría de las personas, que es los precios. Nosotros tuvimos un mercado que decayó en los 2007, 2008, 2009. Por la inflación, las personas, como los precios han subido tanto, piensan que van a recaer en esa inflación. Pero no estamos en un mercado ni siquiera similar a ese. Cuando el mercado cayó con aquella inflación, las personas no pagaban dinero por su compra. Los créditos, los requerimientos de crédito eran muchísimo más flexibles. Entonces, el crédito era mucho más fácil de obtener. No son las situaciones que estamos viendo ahora. Y además de eso, súmale la demanda que tenemos. Sí, que todo el mundo quiere comprarla ahora. Dicen que no hay casa en el mercado. Es que, imagínate, como Estado general en la Florida, los taxes que tenemos, el gobierno que tenemos, todo eso hace que nuestro Estado sea un Estado atractivo para inversionistas. O sea, no solo de Estados Unidos, sino de Latinoamérica. Antiguamente, Miami, usualmente la mayoría de los inversionistas eran de Latinoamérica. Ya no. Ahora, la mayoría de los inversionistas que tenemos son de otros Estados, de Nueva York, de Texas, de California, que son Estados que tienen muchísimas restricciones taxables, que son Estados... Y todo es bien caro allá. Las casas son mucho más caras que aquí. Que son Estados que tienen los gobiernos, tú sabes, lo que es las legalidades, muchísimo más estrictas de lo que nos tenemos nosotros. A eso, súmale el clima, súmale... Después del COVID, que hay muchos trabajos que quedaron todavía remotos. So, puedes tener el salario de una persona en California viviendo en Miami. Wow. Entonces, puedes... Increíblemente, somos el hot spot. Todo el mundo quiere estar aquí. Y continuaremos siendo porque no hay inventario suficiente para la demanda. Para la demanda. So, comprar una propiedad siempre va a ser la mejor opción. Siempre va a ser la mejor opción. No importa el tiempo que estemos. Exacto. Y como yo digo, en el peor escenario no va a pasar. Pero digamos que los precios disminuyen. Si tú compras saludable, con una hipoteca fija, con un interés fijo, tú simplemente no vendes si los precios bajan. Tú continúas pagando tu hipoteca viviendo porque tu techo siempre lo vas a necesitar. Tienes que pagar tu techo. Tú al final, si no pagas tu techo, vas a pagar una renta. Así es mejor. O sea, qué mejor que pagarlo para ti que sea tu techo. Claro. Pero al final, el real estate es una rueda. Que it goes up and down, up and down. Nunca va a ir tan down donde vas a perder. Simplemente tienes que mantenerte con la inversión si no es el momento adecuado para vender. Claro. Y siempre vas a tener un retorno. Porque siempre vas a colectar ya sea que la vivas tú o que la rentes. Claro. Hay tanta información que las personas no conocen sobre el campo del real estate. Que muchas personas el miedo que tienen es, no, de que los precios están altos, no, que los interese. Pero no se pone a analizar esas cosas que tú nos dices, que siempre vas a tener una mejor opción comprando. Y la pregunta que yo le hago cuando las personas me dicen, no, que los intereses están altos. La primera pregunta que le hago, ¿cuánto pagas de renta? No, tres mil dólares, dos mil quinientos. Porque esa es la verdad. Vaya, eso es ahora mismo una renta baja acá al mayor. Sí, it is. Entonces, si te pones a comparar lo que pagan de renta y le sacas el porciento sobre lo que vale el costo de la propiedad que viven, están pagando más de un 9% de interés. O están pagando más interés de que pagarían en una hipoteca. Pero además de eso es 100% de interés porque de esa renta nada se les devuelve. No tienes equity, no tienes nada. No tienes equity, no tienes nada. Entonces, en una propiedad, primero amortizas a un principal. So, una porción que sea pequeña de ese pago tuyo se queda contigo en tu propiedad. Porque cada mes debes menos. Así es, mamá. Y por otra parte tenemos la plusvalía. El crecimiento por mercado. Que mientras las propiedades crecen, tu dinero se va creciendo solo. El dinero está trabajando para ti en vez de tú trabajar para el dinero. Claro. No, hay tanto contenido que tú tienes para compartirle a las personas que no conocen. And it's overwhelming. There's a lot of information. Es que hay mucha información. Por eso empezamos ahora nosotros a trabajar contigo en las redes sociales. Porque de videíto en videíto, tú sabes, vas dando la información y vas ayudando personas. Nosotros hicimos uno hablando sobre la impresión. Lo importante que era la impresión. Errores a no cometer. Y son, es mucha información. Real Estate es un campo muy grande que hay que saber tantas cosas que te vuelves loco. Si te pones a pensar en todo. Y contigo en las redes sociales, cuéntanos cómo te han funcionado a ti las redes sociales para dar esa información. Para darte a ti conocer como The Mortgage Diva. Enseñar tu trabajo. Que ese cliente confíe en ti. Porque muchos de tus clientes yo creo que vienen también de las redes sociales. Muchos. La mayoría. Diría ahora mismo un 80%. Y el otro 20% son clientes recurrentes que han sido clientes míos en el pasado. Y están comprando una segunda propiedad o refieren a un familiar. Pero básicamente las redes sociales, bueno, es un campo, es el futuro, es todo. Para mí es la manera más efectiva de hacer mercadeo. De hacer mercadeo. De darte a conocer. Y gratuito. De distribuir tu negocio. De hacer branding. De dar a conocer tu nombre y tus servicios. Porque lo que digo, el desconocimiento es lo que hace y frena a las personas de dar el paso. En muchos aspectos, en muchas industrias, pero sobre todo en la industria de bienes raíces. En la industria. Porque, mira, yo veo tanta gente que me dice, Ay, hablé con mi contador y hice los taxes ya para comprar. Y yo digo, bueno, pero tu contador no es originador de préstamos. ¿Cómo sabe tu contador que porque tú pagaste a la IRS, que ese ingreso que tú reportaste, aunque sea alto, te sirve para la hipoteca en la que tú quieres calificar? Wow. Porque él no sabe tu gasto, no corrió tu crédito, no sabe los guidelines de los préstamos. So, le informo a todas las personas siempre por eso. El primer paso cuando quieres tomar la decisión de comprar una propiedad es el financiamiento. Porque es como ir al mall sin llevar la billetera. No vas a poder comprar nada. No puedes ver mucho. Puedes ver mucho, puedes ilusionarte, quiero comprarlo, tenerlo en la mano, pero no lo vas a poder adquirir. Claro. Porque no llevaste el dinero. Es lo mismo en una propiedad. El primer paso es calificarte para un préstamo. Y el proceso es gratuito. Y todo eso lo hacen ustedes en tu compañía. Sí. El concepto que yo creé es como un real estate boutique con todos los servicios necesarios para una compra. Tenemos el servicio de real estate, tenemos el servicio de mortgage, tenemos el servicio de títulos, que es donde se hace el cierre, pero también tenemos servicios externos que son como contabilidad para taxes, preparadores de impuestos, tenemos para reparación de crédito. Son servicios que yo no promociono mucho porque básicamente lo tenemos para la necesidad de nuestros consumidores. Dependiendo de lo que la persona necesite. Claro. No son los servicios básicos de nuestra oficina, pero son complementarios para hacer que la persona que no califica ahora mismo, en el futuro puede calificar. Y eso es algo que yo hago mucho hincapié. Y eso es algo que como que me pone diferente a otras personas en la misma industria. Mucha gente van a calificarse con profesionales y si no están ready en el momento, básicamente le dicen no calificas y ya. No le dan importancia, no le hacen seguimiento, no les ven la manera de ayudarlos y buscarle la manera. Mi filosofía de negocio, para mí, todo el mundo califica. Porque para mí, si tú puedes pagar un techo, en renta tú puedes pagar una hipoteca. Así mismo. Solo que la hipoteca que tú puedes pagar a lo mejor no es la ideal para ti. Claro. Pero bueno, podemos trabajar en llegar a ese punto. Claro. Pero si tú puedes pagar una renta, tú vas a poder pagar una hipoteca. Maybe similar a donde vives o algo similar a lo que tienes, pero que sea tuyo. Y básicamente, si no estás ready en el momento, te preparo, te digo qué hacer, cómo hacer, para poder llegar a ese punto. Y te digo, mira, ahora no estás ready, pero si tú quieres mantener esta aprobación, estás sujeta a hacer los taxes, a comprometerte si eres self-employed, confinear adecuadamente y correctamente tus taxes y declarar el ingreso que realmente ganas, pagar impuesto por él, para que pueda ser validado. O si tienes el crédito malo, hacemos un rapid score y te decimos, mira, este movimiento en el crédito, pagando esta tarjeta, bajando tus límites, etc. Puedes llegar a este goal de ready score y ya podrás calificar. So, básicamente, te preparamos. Así es. Y eso es buenísimo porque hay personas que no se dedican a ayudarte. Correcto. Tú sabes, te dicen, oh, no, no puedes lograr comprar esto. Bueno, bye. Pero no, tú sigues con esa persona para poder que logren ese sueño, de verdad. Eso es algo que nos gusta de tu negocio y de la forma que trabajan ustedes, porque ustedes nunca ven un no como una respuesta, sino que ustedes buscan las opciones para que sea un sí. Como el equipo de trabajo me bonchea y me dice, para mí un no es unacceptable. Es que para mí no hay un no como respuesta, porque siempre, there is a way. There is always a way. Todo está en el comitment de la persona, como yo se lo digo. Yo te puedo decir cómo calificar, te puedo preparar correctamente para que tomes un paso financiero correcto, porque también, que es otra filosofía mía en mi negocio, tampoco es mi negocio que tú entres en una hipoteca que te desgarre, que tú no tengas vida, que no puedas viajar, que no puedas darte un gusto con tus hijos, porque todo sea pagar, 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 porque eso no es inteligente, no es sabio. Vaya, si esa va a ser la situación, prefiero que rentes. Claro. Y que estés cómodo hasta que tú estés preparado para el paso. So, básicamente, tú buscas ayudar, de verdad, a las personas y guiarlos en lo que mejor, tú sabes, les sirva a esa persona. Y básicamente a que financieramente crezcan, porque el mueve que echó la hipoteca, para mí, va más allá de adquirir una deuda, porque mucha gente lo ve como, ay, ¿cuál es el beneficio si estoy adquiriendo una deuda en 30 años? Y yo le digo, el problema es que yo no te estoy vendiendo nada, yo te estoy ayudando a que una necesidad, como es un techo, porque eso es una necesidad, todo el mundo necesita dónde vivir. No es que tengamos la preferencia de hacer un paso, porque, oh, voy a hacer el lujo de comprar. No, comprar no es un lujo, comprar y adquirir esta deuda es una necesidad, y es un paso financiero a que tú saludablemente pagues para ti lo mismo que tú necesitas y que ahora estás pagando para otro. Exacto, que le estás ayudando a crecer el negocio a otra persona. Es que, básicamente, el que renta paga un mortgage, solo que no es de él. Sí, y estás pagando a alguien otro. Y estás pagando a alguien otro, y estás pagando a alguien otro, ¿correcto? Porque hay muchas personas aquí en Miami que rentan, están rentando sus propiedades, propiedades, porque es su negocio, rentar, ganar. Bueno, parte de mi negocio, y es el negocio de mayor rentabilidad mío, son las inversiones mías, y es el retorno que yo cojo con esas inversiones. Correcto. Y como todas, mira, no hay un mundo ideal, porque en ninguna industria está lo perfecto, porque es que la perfección no existe en nada. Todo tiene sus pros y sus cons. Pero si tú puedes tener un retorno, y tú puedes profit de eso, de ganancias, it's a goal. ¿Por qué no hacerlo? Claro, es un negocio. Por ejemplo, como yo le pongo ejemplo a personas que yo le digo, si tú no puedes ahora mismo comprar la casa de tu sueño, y a lo mejor en la renta que estás, estás más cómodo, y lo que te acomoda está fuera de tu presupuesto, y tu alcance ahora mismo para la compra. Pues compra lo que está en tu alcance, réntalo. Invierte su dinero. Se va a pagar solo, te va a generar un ingreso, y a largo plazo vas a tener las finanzas cómodas para adquirir esa que necesitas, con todas las comodidades, la que de verdad quieres. Claro, pero por lo menos uno. Pero pones tu dinero a trabajar para ti. Exactamente. Invierte un gasto de cierre, un down payment, que a largo plazo te va a generar el down payment y los gastos de cierre de tu casa ideal. Así es. Perfecto. Y bueno, yo quería hacerle una pregunta a Jillian. ¿Cuándo fue que comenzaste a hacer esto? ¿Hace cuántos años? Y cuéntanos un poquito de eso, porque la gente no conoce mucho de eso. Y tú sabes mucho de Real Estate. Yo digo, ¿cómo Jillian aprendió tanto? Yo soy veterana. No, ella nació en Real Estate. Sí, ahí sí. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, yo desde que llegué básicamente a Estados Unidos, llegué con 17 años, en 99. Y a partir del 2003 empecé a trabajar en industria como recepcionista en una oficina grande y luego ahí fui creciendo. Y básicamente, desde siempre Real Estate me apasionó. Yo he tenido muchos negocios de todos tipos. Quien me ve pensaría que estaba todo el tiempo en Real Estate, pero yo siempre, nunca me he ido de Real Estate. Pero siempre he incursionado en otros negocios. He tenido negocios de salud, restaurantes, tiendas, de todo tipo de negocios. Pero los negocios... Sí, yo a mí 19 años tuve mi primer negocio en este país. Sensation Mini Spa se llamaba en Hialia. Con 19 añitos. Mira, ¿qué es lo que era? ¿Un spa? Un spa, era como una peluquería. Le puse Sensation Mini Spa en Hialia, la 16, la 37. Y la abrí con una amiga mía que era su specialist, que hacía uñas y todo eso. Y yo era la que llevaba la contabilidad. Como siempre me gustaba a mí, trayendo a la gente. El marketing, porque yo no hago uñas ni nada, pero siempre me gustaban las cosas de fashion. Tú sabes las cosas. Y ese fue mi primer negocio con 19 años, pero que me fui un poquito del contexto. Pero siempre, desde ese momento, yo trabajaba en Real Estate también. Ok. Yo estaba como secretaria, como te dije, fui creciendo. Y siempre vi que en cualquier otro tipo de negocio, porque estuve en muchos, en todos esos negocios básicamente era una empleada. Más que una entrepreneur. Porque básicamente era la última en cobrar, la que más trabajaba en el sentido de priorizando el negocio, priorizando los gastos, priorizando los empleados. Y básicamente en Real Estate ha sido el único negocio donde he descubierto que el dinero trabaja para mí, en vez de yo trabajar para el dinero. Y esto lo digo, por ejemplo, en un simple ejemplo. Inviertes en una propiedad, las rentas. Ese dinero que invertiste en gastos de cierre y down payment, te va a generar, la propiedad se paga sola y te genera un ingreso. En estos momentos, estoy hablando de un mercado como el que vivimos ahora. Porque recuerden, en momentos donde la crisis de Real Estate, muchas personas lo que pagaban de mortgage era mucho mayor de lo que podían colectar de renta. Claro. Por eso le doy énfasis, porque yo sé que mucha gente, ay no, pero estoy hablando del mercado actual. En el mercado actual, siempre, tú sabes, vas a poder invertir en una propiedad, rentarla y sacarle profit. Si compras sabiamente, es decir, lo que quiero decir con esto es una amortización positiva, un interés fijo. No que tú empieces con un pago y sea una amortización negativa. Y entonces al año te crezca el pago y al otro año te crezca, va a llegar un momento en donde tú no vas a ni con ninguna renta poder asumir el pago porque es un pago variable. Entonces esos son los tipos de compras que no son saludables y es las que causan los foreclosures y es las que causan que tú no tengas una rentabilidad porque no compraste saludables. Jillian, y toda esta información, ¿tú ofreces coaching o algo a personas que quieran invertir? ¿Tú los guías? ¿Cómo funciona? Básicamente yo le doy coaching de frío a mi cliente. De gratis, porque es una buena información. Estás como abriéndole los ojos a los compradores y diciéndoles las opciones que eso vale dinero. Eso es una información que no todo el mundo te la da. Quiero ser más constante en tener un contenido de coaching para tener esos videos grabados donde la persona pueda pagar un membership pero tener esa información a mano que pueda constantemente oírlo si necesita o si necesita por un tema específico ir a ese contenido y tener la respuesta de esa pregunta que a lo mejor le hizo un cliente y no supo si es un profesional de la industria o como cliente, si estás en un proceso y tienes dudas o piensas que el profesional que te está atendiendo no te está diciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto, sepas o tengas una referencia, una guía. Básicamente es una encyclopedia. Exacto. Gillian nos está dando clases hoy de gratis. Así que tomen nota. Tomen nota porque estamos aprendiendo muchas cosas con Gillian. Y mira, una cosa que me caracteriza a mí es que a mí me apasiona ver crecer a la gente. A mí me apasiona ver que las personas alcancen esa meta, esa liberación financiera. Yo no me guardo mi success para mí sola. Yo quiero que todo el mundo sea success. Yo quiero que todos mis empleados, la gente que me rodea, mi equipo de trabajo, los amigos, la familia, todo el mundo que pueda comprar y que yo lo pueda beneficiar, lo pueda ayudar, le pueda dar esa información. I want to do it. Para que lo hagan. Porque mucha gente no lo hace porque hay veces el familiar, hasta propios familiares, dan el paso y no te quieren decir cómo lo hicieron o te mienten. Si lo hicieron con un interés acto, te dicen que es más bajito. Si pagaron 40 mil dólares, te dicen, no, no me costó nada. Por eso es que yo digo, no se desinformen. Si tú no estás viendo el documento, como tú sabes que la gente, las letras de carro, ¿cuánto pagan? Te dicen una bobería. Porque nadie quiere decir, oh, pago 500, mil, lo que sea. Depende del contexto. Entonces, por eso yo le digo a la gente, guíense por tu experiencia personal. Busca tus recursos tú y el de tu familia. Busca el profesional, infórmate. Si no es tu momento, tienes la información. Y fue gratis. Al menos sabes si calificas, ¿para cuánto calificas? ¿Cuánto serían ocupados? ¿Cuál interés? ¿Qué ayudas hay disponible para ti según tu economía? Entonces, básicamente, no es un desastre de tiempo, sino lo que te está ayudando a lograr tu sueño, tu meta. Y lo mejor es gratis. Porque tú no tienes ningún compromiso. Eso te iba a preguntar. Si ahora un cliente llama a tu oficina, ustedes lo ayudan a calificar Correcto y es gratis. Completamente gratis. Completamente gratis. So, nadie pierde nada en llamar y tratar el proceso de calificarse. Y eso es la información que mucha gente o desconoce o tiene conceptos diferentes o piensan que vale. Yo tengo clientes, muchas personas, que me llaman y me dicen, ay, ¿cuánto vale? Por ejemplo, yo le digo, ¿tiene el apoyo? ¿Cuánto tengo que llevar? ¿Cuánto vale la cita? Porque piensa que tienen que pagar. Piensa que es gratis. Y es gratis. Exacto. Y se pueden beneficiar de una información tan valiosa porque al menos, si no es tu momento porque no estás listo, sabes qué hacer para estar listo. Exacto. Y Jillian, una preguntita. Es un win-win. Es un win-win. Es un win-win. De todos los clientes que van allá, vamos a suponer, ¿qué por ciento de los clientes que van hacen su cita y eso? ¿Ustedes lo ayudan a calificar? Bueno, yo te diría, de verdad, quiero ser bien confidente que un 85% de los clientes califican. Es que te voy a decir, un 100% califica, no todo el mundo en el momento. Ajá. Está el que califica de inmediato. El otro 15% ustedes lo ayudan a calificar. El otro está en long term, you know, short term o long term. Ok. Vamos a suponer, hay quien ya hizo sus taxes, era self-employed, no reportó adecuadamente su ingreso a pesar de ganarlo, los programas alternativos no le sirven porque es mucho más down payment, son mucho más costosos. Y hay muchos programas, ¿no? Entonces tiene que esperar un año a volver a reportar, pero ya va a saber cómo reportar de la manera correcta o no cometer los mismos errores que cometió antes de ir a verme. So, básicamente, tú ayudas a las personas file their taxes the right way in order to be able to buy a home. Básicamente, esto va más para las personas que trabajan por cuenta propia o son dueños de negocios porque básicamente este tipo de personas, el ingreso que valida el banco es lo que reportan limpio en su reporte de ingresos. So, aunque tú hayas ganado un millón de dólares bruto, si después de gasto dejaste que ganaste 10 mil, es 10 mil entre 12 lo que vas a considerar como tu income. So, el millón no cuenta. El millón no cuenta aunque entró a tu cuenta, aunque lo tuviste bruto. Como tú lo reportaste con el IRS, es lo que cuenta cuando vayas a comprar la casa. Es lo que tú dejaste limpio después de gasto lo que vas a validar tu ingreso. Y eso es la desinformación que tienen muchos dueños de negocios que piensan, no, yo gano 500 mil dólares. Ah, yo califico perfectamente. Pero ¿cuántos reportaste? No, reporte 30 mil. Entonces no califica. Bueno, divide 30 mil entre 12 y ese es el income que te va a contar el banco. En este caso, entre 12 si fuera un año. Claro. Si vamos con otro tipo de programas de financiamiento como FHA, te cuenta un averaje de dos. De dos años. Entonces, como tengo personas que por ejemplo en el año más corriente hicieron los taxis y mi contador me dijo que pagué dinero. Y cuando yo le hago el averaje, sí, pero mira, el año anterior dejaste muy poco. Cuando yo sumo el año anterior más este año y lo divido entre 24, que así es que se calcula el income, entonces tu income promedio es mucho más bajo de lo que tú estimabas que iba a ser con los 60, 70, 80 que reportaste este año y que tu contador te dijo que reporte lo que tú vas a calificar. Porque no sabes los guidelines de los préstamos. Claro. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir, una persona acaba de hacer sus taxes, tiene un contrato en una renta, ¿verdad? Ok. Y le quedan, empezaron, le quedan 12 meses. Ok. ¿Qué es posible lograr comprar una casa y ayudar a esa persona en ese año para que pueda? Por supuesto. Esos son los mejores porque eso va a estar ready en ese año. En ese año tienen tiempo para prepararse. Mira, tienen tiempo para reunir dineritos si le hace falta. Tienen tiempo para subir su crédito si le hace falta. Y bueno, por supuesto, en el momento que llegue enero, tienen ya, después del 19 de enero que es que abre siempre el aire, usualmente el 19, 22, pueden reportar sus taxes correctamente ya sabiendo qué ingreso valida su calificación. Ya. So, que no es solo ganar el dinero, saberlo reportar en el caso de los self-employed. Porque si tú eres W2, no tienes este tipo de problemas. Claro. Porque el ingreso que se te valida es lo que ganas corriente, bruto, con tu empleador. Claro, claro. Esto es para los self-employed. Self-employed. Que si depende de lo que reportas en los taxes, es el ingreso que se te valida. Claro. Ok, perfecto. No, no, tanta información que yo te digo. Pero yo tengo otra pregunta para Jillian. Jillian, va a tener que venir todos los días. Aquí también. Yo quiero saber, hace unos años para acá, las redes sociales han sido un lugar muy importante para poder llegar a clientes y crecer tu negocio. cuéntanos un poquito de qué es o qué tan importante es ser constante en las redes y hacer contenido nuevo y también que haga, ayude a las personas. Es muy importante porque es la plataforma que te expone. Porque, como te digo, tú puedes ser la mejor en lo que haces, puedes tener el mejor servicio, pero si nadie te conoce, nadie va a ir a verte. Nadie sabe toda esta información que tú nos das. Nadie sabe quién tú eres, qué tú haces, lo que brindas. No, ay, disculpen, se me pone. No, no, no hay problema. So, Jillian, en este mercado de real estate. Las redes es fundamental para exponer tu negocio. Sí. Claro. Hablando específicamente del negocio real estate, cómo es las redes sociales en real estate, porque a veces la gente dice, no, a mi negocio no le sirve estar en las redes sociales, pero el mercado de real estate, bueno, yo pienso que las redes sociales son ideal y fundamental para todo tipo de negocio, pero especialmente para el de bienes raíces, porque es la manera de conectar con la gente, es la manera de atraer clientes, es la manera de llevar tu servicio, tu información, tu branding, a que las personas sepan que tú cuentas con ese servicio que ellos pueden necesitar ahora o en el futuro, o si no son ellos, sus familiares. Yo tengo muchos clientes que me llaman y me dicen, oh, mi tía me dio tu, me mandó tu Instagram para que te llamara, oh, mira, yo empecé el proceso, pero entonces mi esposo te vio en un, como un influencer, en el podcast de Daniel y Leslie, te vio, y mira, te estoy llamando por esta información que tú diste ahí, eso es la manera de que te conozcan y darte a conocer y que, y de exponer tus servicios. Claro, yo creo, yo creo que vamos a tener que dar otro podcast, hablar de negocio, porque con este podcast compramos una casa, y salimos con una casa. Dinos un tip que tú le tienes a tus seguidores, a los seguidores de nosotros que te ha ayudado a poder tener ese contenido tan valioso en tus redes. Bueno, lo que hablábamos, la constancia, porque mira, yo anteriormente no era muy constante por el mismo flujo de trabajo. Has visto un cambio en la cantidad de clientes que has recibido después de esa constancia. Correcto, porque la constancia hace que tu mensaje sea más frecuente y más poderoso y llegue más y llegue más personas. Y la gente te confía más porque mientras más te ven, aunque digas la misma cosa, mientras más lo vean y lo escuchen de diferentes maneras, mejor para ti. Y la constancia hace que el que no te vio hoy te vea mañana. Pero si el que te vio hoy mañana tú no sales, ya no te va a ver. Entonces esa es la gracia de la constancia en que llegas a muchas más personas. Claro, porque hay personas que entran ahora en las redes y mañana no. Y lo que dijiste hoy no lo dices mañana y la otra persona no lo dio. No es algo de ay no, lo estoy diciendo muy a menudo o ya voy a lucir aburrida. No, al contrario, uno tiene que como que recycle the content pero in a different way with different, you know, with different scenery and with a different concept and talk, ahora eso que dice Lesslie de recycle the content, mucha gente no usa eso y no sabe lo importante. Si tú pusiste hace tres semanas un video que era buena información, vuelve y súbelo. No esperes que ese video se quede abajo y que el seguidor tenga que ir hasta allá abajo a ver esa información. Claro, porque la gente no va hasta abajo. es un video de la constancia y es lo que digo de refrescar la información porque recuérdate, vivimos en un mundo donde no todo el mundo tiene el mismo horario, no todo el mundo ve las redes sociales al mismo momento ni en las mismas horas y a lo mejor un día se te pasó verlo al otro día lo ves y te vi y me recordaste con tu información algo y ya es una manera de una atadura de ir a tu página o a conectar contigo. Así es. Yo pienso que la constancia en redes sociales es muy importante. Yo creo que eso es un tip muy importante ser constante para poder lograr crecer tu negocio y también tus redes sociales. Y otra cosa que decía lo del miedo mira yo misma que soy muy perfeccionista y que a veces voy a esperar porque estoy un poco gorda que si la cámara que si me veo que si no sé qué y a veces perdía ese es el miedo que tenemos todos y a veces perdía de información valiosa por esa bobería. Por bobería. Yo exhorto a todo ese dueño de negocio a toda esa persona que quiere emprender a que no tenga miedo a que sea genuino porque eso es una de las cosas más importantes. A veces lo producido no te da tanto alcance como lo espontáneo. Exacto. Y mientras más natural tú eres y natural y ser tú porque a la gente le encanta ver las personalidades de las personas uno no tiene que ser igual que otra persona. Mientras más original tú eres y más tú más crecimiento vas a tener y alcance porque la gente se puede relacionar a ti. Así mismo ser tú original ayer estábamos hablando algo de eso mismo porque Jillian es el tipo de persona que siempre está ocupada que tiene tanto trabajo que tú la llamas mil veces y es difícil que te conteste. Así que si eres cliente mío me has llamado y no te he contestado. Estás diciendo perdón ahora. Perdónenme. No es solo ustedes es a todos nosotros. Pero para eso nos ha crecido el equipo de trabajo. porque eso es una de las cosas yo quisiera hablar con todo el mundo yo quisiera mira si tú me dejas a mí yo quisiera ser la que califico todo el mundo personalmente y todo pero somos humanos y tú no puedes abastarlo todo y tienes que delegar y gracias a Dios tengo un equipo de trabajo que me respalda que tienen el mismo conocimiento que yo tienen la misma fuerza la misma entrega el mismo commitment y también la misma ese carisma la energía porque la gente se busca a ti por ti como tú eres eres tan honesta y eres tan vibrant and energetic and happy eso es lo que quiero decir que Jillian no te contesta pero cuando tú hablas con ella ve lo dulce que ella es lo nice que tú dices no ya se me olvidó que no me contestó Jillian ven ya y aparte te resuelvo no te preocupes y te ayuda va a haber un perdón para eso porque vas a resolver lo que quieras lograr con la comunicación conmigo lo vas a tener lo vas a lograr y eso es algo que yo me he encargado también y es por eso que estoy teniendo más tiempo en enfocarme en las redes en llevar la información porque oye esto de redes también no es una cosa fácil es un trabajo es un trabajo grabar contenido te lleva un día entero las personas piensan que es fácil producir el contenido ellos ven el videito de tres minutos y dicen no fue fácil pero por eso muchas personas dicen ay yo quiero un videito no es un videito lleva producción lleva maquillaje lleva planear el contenido lleva grabar llegar a tiempo hacer las cosas y es bastante a veces Jillian los videos que duran 30 segundos que son decir tres líneas cuántas veces tenemos que repetir esas tres líneas para que quede bien el video porque es como todo el contenido está el contenido es parte del servicio que hacemos día a día pero recuérdense es la manera en que tú proyectas tu contenido porque no todo el mundo es decir tú tienes que buscar una manera global para expresar tu contenido de una manera que claramente llegue a todo el mundo que no confunda que no se malinterprete que no te deje con duda que no dé una errónea impresión de la persona del branding de la compañía de todo y entonces porque a veces en lo rápido decimos una palabra que a lo mejor no está informando a todo el mundo o puede que unas personas te entiendan y otros no entonces tú tienes que script el contenido claro porque si no you're giving false expectations y la gente tú sabes después llega a ti y dice pero es que esto es lo que dijeron y esto es lo que me están presentando y Jillian como te ha ayudado a ti ahora nosotros llevamos ya un mes trabajando con el contenido de videitos y eso para las redes sociales y tienes un asistente ese asistente yo te digo que tanto a nosotros como a ti ha ayudado muchísimo a la organización del contenido de los horarios de los posteos que es lo que estamos hablando esto de redes sociales es un trabajo y al principio no tenemos no todo el mundo tiene el presupuesto el capital para pagarle un asistente y tiene que hacerlo uno mismo pero es tan importante como tu propio negocio porque si no lo haces no tienes el cliente no vendes un servicio nadie te conoce y es algo que nosotros queremos ayudar a los dueños de negocio que aprendan a ser hasta simple profesional pero que sigan manteniendo ese contenido que es lo que le va a dar éxito y es muy importante porque mira como antiguamente yo por ejemplo no tenía tiempo gracias a Dios he crecido mi equipo de trabajo dada la misma producción y entonces uno lo que va es perfeccionándose entonces a medida que vas creciendo tienes un mayor alcance puedes tú sabes perfeccionar más contratar más personas que eso también es una excelente oportunidad porque estás dando base de trabajo a personas estás dando oportunidades a personas que crezcan también pero las personas que a lo mejor no han llegado a ese punto igual que no se limiten de hacerlo porque pueden tú sabes mira los mismos mentorships que ustedes hacen aprender cómo hacer el videíto hacerlo como tenemos como digo yo el celular es como una herramienta tan importante que con el celular puedes hacer tantas cosas solo tienes que adquirir los conocimientos básicos de los videos como subirlo en alta calidad etcétera y ya con eso bueno básicamente empiezas a crecer hasta que llegues a un punto donde no lo tengas que hacer tú o donde lo puedas contratar una persona que te lo haga claro todo es un proceso correcto muchos tenemos tú sabes la percepción que tenemos que tener los todos perfectos para poder hacer algo como mismo estás hablando tú ahorita no hay que si quiero bajar de peso hay que si no tengo el espacio cuando tú llegaste aquí que viste oh wow increíble como ustedes trabajan aquí crearon esto y todo el mundo quiere venir y la gente le gusta no podemos esperar con las condiciones perfectas porque a veces cuando tenemos las condiciones perfectas no lo hacemos yo creo que yo perdí yo que soy perfeccionista y entonces que como luzco que como me veo que si me veo gorda que si no sé qué y eso me limitó y perdí tanta oportunidad de conectar con tantas personas por esa bobería y al final uno después lo va entendiendo y se va soltando porque también las redes sociales como que es un arma de doble filo porque acuérdate que también está lo visual que tú quieres lograr esa perfección o si ves a alguien o alguna exposición tú no quieres ser menos o quieres verte de cierta manera o quieres pero yo digo como decía al principio ser genuino ser tú mismo porque de verdad el alcance y la conexión que tú tienes con las personas va en la vibra en la energía en cómo tú eres no en cómo tú luces ni si te ves gordo ni si te ves flaco y la gente ve esa honestidad y se siente más cómodo y quieren seguir viéndote y eso es bien importante y conectas con la gente de alguna manera y vas todavía porque eres genuino no estás tan producido no estás tan la gente se va a relacionar y conectar contigo mucho más cuando tú eres más tú que cuando estás pretending to be something you're not quiero estar aquí todo el tiempo con el micrófono y nosotros te abrimos las puertas cada vez que quieras somos vecinos la gente que no sabe vivimos muy cerquita así que no ya me voy a robar un espacio en el podcast podemos venir un segment te voy a tener un segment en el podcast ok vamos a empezar a crear segments aquí con with the mortgage diva keeping up with the mortgage diva bueno Jillian ya sabes que cuando quieras esta es tu casa y lo que necesites para de contenido que nosotros te podamos ayudar a que tú sigas creciendo y sigas elevando tu contenido estamos aquí sabes que puedes contar con nosotros sin pena a nosotros nos encanta ayudar a las personas como a ti es tan rewarding poder ayudar a las personas lograr lo que siempre han querido y tú sabes haciendo estas cosas así uno se siente bien porque sabe que está ayudando a alguien exacto no y que la ayuda de ustedes es tan fundamental yo lo digo para el negocio para todo el branding es como tú te das a conocer y la imagen que tú proyectas siendo genuino y todo pero tú tienes que tener la manera de proyectarla y eso es así con videos fotos los mismos listings lo mismo que hablábamos los real estate ahora tú vas a un listado y tú ves unas fotos tú sabes feíte y a lo mejor ves otra casa que a lo mejor no tiene ni el mismo potencial pero las fotos se ven amplias se ven claras tú vas a ir a ver esa casa antes de ir a ver la otra que no tenía las fotos de la misma calidad porque ya no ves la casa el potencial que tiene esa es la palabra no le ves el potencial es como estábamos hablando ayer también que todo entra por los ojos igual que la comida los restaurantes así va a entrar tu imagen y bueno y qué mejor haciéndolo en buena calidad también y siendo uno mismo el brand eso también es súper importante eso es lo que yo trato también con mi negocio de ser la imagen de mi negocio porque al final eres la imagen soy la persona que respondo para lo bueno y para lo malo que ojalá no sea tanto lo malo pero siempre soy la persona que da la cara claro entiende que respondo yo nunca me voy a excusar en un miembro de mi equipo ni voy porque al final es mi imagen es mi negocio claro y apoyada sí que agradezco enormemente soy afortunada de tener el equipo de trabajo que tengo que somos familia más que un equipo de trabajo somos familia eso es muy lindo pero es muy importante la proyección tuya es ser la imagen de tu negocio porque como yo digo uno como como entrepreneur ajá tú quieres lograr un branding una marca es crecer una marca claro que el día de mañana todo el mundo pueda ir a mi oficina por Jillian de Mortgage Diva que van a coger el mismo servicio que si se sentaran con Jillian claro pero sabiendo que voy a Jillian Mortgage Diva o Goopen Group que pertenece a Jillian pero ¿sabes la cosa? cuando uno se presenta más y uno mismo es el brand las personas que tú atraes para trabajar contigo tus empleados tu equipo va a ser como tú porque tú estás siendo tú y al tú tener esas personas que son parecidas a ti con la misma energía y con las mismas ganas los clientes tuyos si no eres tú la que te van si no eres tú la que vas a atender a esos clientes saben que las personas que están ahí son igual y tienen el mismo concepto las mismas ganas que tú y el commitment que es una cosa que yo digo mucho las ganas porque yo digo yo lo he visto porque en la industria que no he visto profesionales que se van rápido de la industria porque se desaniman y yo le digo a todo el mundo todo está en el commitment que tú tengas con algo no es el deseo porque el deseo lo tenemos todos yo tengo muchísimos deseos y muchísimas metas pero yo no logro una meta a la que yo no le ponga disciplina y commitment y que yo esté encaminada ahí fija hace lo que pase sigo ahí hasta que lo logro es que fíjate los negocios ahora que estás hablando de commitment y esas cosas es como el gimnasio si tú no eres hacer ejercicio comer saludable no vas a ver resultados lo mismo pasa en cualquier negocio en todo tú no puedes hacer una cosa un día y eso se aplica en todo y como estamos hablando también en el mundo de querer bajar de peso y verse bien y todo eso si tú si tú haces una cosa un día y no lo continúas a hacer nunca vas a ver los resultados y eso pasa también en el negocio de una persona muchas personas de motivación y esas cosas dicen que el gimnasio es como la mejor reflexión de la vida porque tú no puedes chi en el gimnasio en tu dieta y esperar resultados no tienes resultados yo siempre lo digo disciplina mata talento he visto a tantas personas talentosas no ser successful y he visto a personas a lo mejor no tan talentosas pero disciplinadas ser muy successful porque está en la disciplina y hasta lo aplicamos en los mismos negocios a veces cuando uno se indisciplina un poco o pierde un poco la rutina o pierde claro tú sabes ese enfoque las ganas la motivación no te va igual que cuando tú vas en serio y vas con todo el camino la disciplina el enfoque tú logras cosas que increíbles increíbles sí es verdad pero es eso yo siempre lo digo fíjate que yo hasta para mi personal mi equipo de trabajo no me importa tanto lo que sepas porque al final lo vas a aprender conmigo porque al final todos tenemos un librito y a mí me interesa entrenarte a mi manera eso mismo que sea de la mejor manera un clon mío para que el cliente que espera la atención que yo estoy branding la tenga aunque no sea yo quien se la dé eso es más importante eso es muy importante más que la persona tenga el conocimiento que esté dispuesto a aprender que esté dispuesto a ir adelante mira yo tengo mi mano derecha que es Dani empezó conmigo sin saber nada de mortgage hoy en día yo le pregunto hoy en día es mi procesador y yo le pregunto a ella cosas de guy like porque como hay cosas que ella la hace más diariamente yo no las hago tanto y yo le voy y le pregunto y yo con mucho orgullo lo digo ¿por qué? porque es una persona que empezó sin saber nada yo la entrené la enseñé y le enseñé ya tú sabes tirando las cosas por el flujo mismo de trabajo y hoy en día yo le pregunto ¿pero qué tiene esa persona? y bueno y eso que acabas de decir ahora de que tú le preguntas y no te da pena decirlo es que la gente tiene que entender que no somos perfectos el hecho que tú seas de mortgage diva que tengas años de experiencia vas a tener tus dudas también y estás aprendiendo cada día de la industria aprendemos todos los días y hay que saber reconocer eso porque hay personas que dicen no yo me la sé toda no te la sabes toda en ninguna industria siempre estás aprendiendo siempre estás y es que no solo eso en todas las industrias salen cosas nuevas la tecnología la vida cambia salen cosas nuevas en el mortgage salen nuevos requisitos nuevos guidelines entonces a eso me refiero si tú por ejemplo si ahora yo estoy dedicada al branding a traer la información a llevar la información a los clientes y salen cosas nuevas tengo un equipo de trabajo constantemente por eso si tú te fijas yo soy una de las primeras en sacar los programas ahora mismo es de 0% down payment una de las primeras en ponerlo en las redes sociales fui yo entiendes el 100% financiamiento que es un programa de financiamiento yo tengo un equipo de trabajo constantemente mirando los intereses si suben si bajan mirando los programas nuevos que salen cuáles son los requisitos si hay programas de condado cuáles son los requisitos para tener de primera mano la información ready lista para el cliente no definitivamente definitivamente te digo 100% toda la persona que quiera comprar una propiedad o quiere estar actualizado en el mundo de real estate tiene que ir a ver a Jillian Jillian de Mortgage Diva en Gold Payne Jillian hemos hablado de todo un poquitico sobre real estate de negocio te digo que tenemos que hacer miles de capítulos te hacemos un segmento que día a la semana puedes venir empiecen a sign up porque hay muchas personas que quieren volver vamos a hacer segmentos y todo a Darcy Darcy quiere volver para acá a mí me encantó el de Darcy me fascinó el de Darcy le vamos a hacer su segmento también y tuvimos también aquí a René de New Window que nunca había hablado en cámara que él es penoso me encantó porque digo mira que está suelto René y todo pero ve esa es la magia ¿cómo te has sentido aquí? súper en familia si nosotros somos familias y de verdad mira el mismo René que tiene una información súper buena con respecto a la industria de él y que era un ejemplo eso mismo que a veces a lo mejor por pena o lo que sea daba la información a través de otras personas y no está malo siempre también lo podemos continuar haciendo pero es muy bueno que también uno mismo dé la información que dé la cara que las personas sepan que eres tú que nadie conoce tu negocio mejor que tú y a nosotros nos da mucho orgullo y mucho placer de poder tener esta plataforma que estamos tratando de levantarla poquito a poquito y tener personas así que que pueda ayudar al que quiera abrir un negocio al que quiera comprarse una casa al que quiera crecer sus redes así mismo motivación que tengan algo de valor que encuentren en esto no importa si tienes 20 años en el mercado o tienes un año o si eres violinista o si eres músico, poeta y loco adquiere bienvenido y pueden aprender aquí soy Jillian esta es tu casa puedes venir las veces que te dé la gana cuando tengas un plan nuevo ahí de compra de casa tú vienes para acá y damos la información aquí lo seguro la damos en exclusiva la damos en exclusiva vengan aquí al podcast si quieren comprar casa Zero Down con Jillian de Mortgage Diva gracias por tenerme y me encanta estar aquí y de verdad me identifico mucho con ustedes porque hemos crecido igual en los negocios y todo sé el amor que le tienen a lo que hacen igual que yo yo digo que es muy lindo que las personas aunque seamos de diferentes industrias pero bueno todos estamos conectados de una manera y apoyándose uno a otro eso es tan importante eso es súper bueno porque así brillamos más yo digo que tú sola puedes brillar pero si hay más personas brillando alrededor tuyo la luz es mucho más grande y llegas a mucho más personas el alcance es muchísimo eres mucho más feliz es que eres más fuerte eres más fuerte porque mira cuántas personas que a lo mejor ni siquiera me conocían por este podcast ahora me van a ver y van a ver una información tú sabes valiosa que nos pueda ayudar que nos pueda ayudar igual con nosotros y tus seguidores y tus cosas sí que estas personas nos estén viendo también y puedan llevarse algo valioso sobre esta información y Jillian sabes que lo que necesites aquí estamos para poder seguir ayudándote con tu contenido siga y seguir creciendo y bueno ya tenemos una hora aquí conversando vamos a guardar vamos a guardar un poquito más para la próxima visita porque va a haber un next time así que cuando la semana que viene la otra y la otra y la otra cuando usted quiera vamos a tener Jillian Parrato aquí para seguir hablando sobre negocios redes sociales motivación educación de todo un poco son Jillian un placer tenerte aquí gracias gracias por estar aquí fue tan excelente hablar con ustedes fue un buen tiempo gracias así que bueno ya saben para la próxima sigan porque a lo mejor tenemos otro invitado que le puede ser de mucha ayuda claro aquí en Film Mentors Talk Film Mentors Talk ya Lesslie le puso nombre oficial con Jillian tenemos aquí ¿cómo se llama? Film Mentors Talk wow